Este video es para Miguel Díaz-Canel. Déjame responderte lo que estabas hablando en el noticiero. Mira, el éxodo masivo que hay en Cuba, en primer lugar, es por la falta de futuro que ven nuestros jóvenes y que hay para nuestros niños. Porque en Cuba hay una dictadura que tú has impuesto contra el pueblo. No tú, desde que estaban los castros. Entonces, déjame aclararte y decirte que en ese éxodo son muy pocos los opositores los que quieren libertad que se han ido. Y te digo porque vecinos míos han querido salir de este país y no se les ha permitido. Por ejemplo, te pongo el caso de Junier, un vecino de aquí, que dijo que sí iba a participar en la manifestación pacífica y cívica que se haría el 15 de noviembre. Que usted y todos los de su cúpula no dejaron porque militarizaron al pueblo de Cuba. Usted sabe por qué usted no permitió la manifestación pacífica que nosotros íbamos a hacer el 15 de noviembre. Que sitió a todos aquellos que dijimos que sí, que íbamos a salir. Incluso se vio como ustedes tenían sitiado a Junio García. ¿Saben por qué? No permitieron esa manifestación pacífica que supuestamente, donde no hay un régimen dictatorial, debería de la policía cuidar esa manifestación. Usted no lo permitió porque no hubiese quedado un solo cubano dentro de su casa. Y los ojos del mundo estaban puestos sobre Cuba. Y hubiesen visto que hubiese sido el pueblo cubano el que hubiese salido a manifestarse en contra de la dictadura y a favor de la libertad y el cambio en Cuba. Porque nuestros niños no tienen un futuro seguro. Porque nuestros jóvenes no tienen un futuro seguro. Quiero decir que jamás había visto tanto cinismo en un ser humano como en el de usted. Usted es una persona cínica y doble moral. El cual no ha sido votado por el pueblo. Ha sido votado por una pequeña cantidad de personas al cual se deben y se rigen a la familia Los Castro. Entonces, nosotros el pueblo cubano queremos libertad. Queremos que se nos respete nuestros derechos. De expresión y pensamiento. En Cuba sí hay presos políticos. Señor Miguel Díaz Canel. Por haber pedido libertad. Los juicios fueron amañados. Yo fui secuestrada en la calle Garayalde. Por querer presentarme con la familia. Estar fuera del tribunal y acompañarlos. Por eso fui secuestrada y me pasé 11 horas detenida. Pero además quiero decirle, al que se le ha caído la cara ha sido usted. Porque el mundo ya sabe que en Cuba hay una dictadura. Se les han ido todos los buenos deportistas. ¿Por qué? Muchos médicos y enfermeros del sector de la salud han pedido la baja. Y muchos, como yo, estamos alzando la voz a favor del cambio. Y de un futuro mejor. Y de una mejor calidad de vida. Usted mantiene sumergido el pueblo cubano cada vez más arrastrado a la pobreza extrema. Y no se ha desarrollado. Y no por falta de que nos haga falta terrenos en la isla. Cuba es una isla rodeada de mar. Que podemos producir. Y usted lo ha hecho eso, ¿sabe por qué? Porque le gusta su régimen vivir de sanguihuela, de otros países. Donde quiera que el régimen cubano pisa tierra, en cualquier otro país del mundo deja huellas. Como ha sido Venezuela y Nicaragua. El despertar de los cubanos está aquí. Nosotros pedimos libertad y cambio. Nosotros no votamos por usted. En Cuba no hay elecciones libres. No hay elecciones del pueblo. Y sí vivimos bajo una dictadura. Aquí el único que tiene doble moral es usted. S o S Cuba. En Cuba el preso es político. Presos aquí en la cárcel de Alguín que están siendo maltratados. Y que están siendo golpeados por presos comunes. En complicidad con los guardias de la prisión. Y con la seguridad del Estado. Así que miren, S o S Cuba. El pueblo cubano exige libertad y cambio de sistema. Patria, vida y libertad. Sí se puede. Con Dios sí se puede.